¡Hola, hola chicas! Bienvenidas para todas aquellas que no me conocen, mi nombre es Daniela y el día de hoy estoy súper emocionada. Tengo semanas queriendo hacer este video, pero por una razón o por otra no había podido, pero la cosa es que ya estamos aquí. En este video voy a estar probando los tips y trucos, maneras de maquillar de cuatro maquillistas o maquilladores súper importantes y de estos cuatro elegí técnicas que yo normalmente no utilizo, que son muy diferentes a lo que yo normalmente hago. Entonces vi diferentes tipos de videos, vi como pedacitos de masterclasses de estos cuatro artistas. Elegí como les digo a cuatro, va a ser Makeup by Ariel, que es el maquillador oficial de Kylie Jenner. Elegí a Makeup by Mario, que es el maquillista oficial o maquillador oficial de Kim Kardashian West. Elegí a Sir John, que es el maquillador de Beyoncé. Y elegí a Itang, Itang, no sé cómo se llama, Ortega. Y él es el maquillador de Cristina Aguilera, la mamá de las Kardashian, que no se me puede, no recuerdo su nombre ahorita. Ustedes la conocen, Khloe Kardashian. Entonces, como les digo, tomé los truquitos y las técnicas que menos se parecen a como yo normalmente hago mi maquillaje. Y lo junté para hacer un maquillaje completo. Así que vamos a empezar, vamos a probar estas técnicas. Ya estoy muy, muy, muy emocionada por empezar. Lo primero que voy a hacer es utilizar pegamento en barra. Esto yo jamás... Lo había escuchado, pero más bien como para maquillaje de drag queen o de Halloween o así. Pero nunca para un maquillaje como normal. Entonces, esto sí es muy diferente. Voy a tomar un pegamento en barra y lo voy a pasar por mi ceja. Voy a peinarla y se supone que el pegamento va a actuar como gel de ceja. Y entonces mi ceja no se va a mover. Esta es una técnica que utiliza Sir John, que es el maquillador de Beyoncé. Y lo hace en Beyoncé. Así que pues este es el pegamento que encontré. Este es de la marca Pris. Ay, tiene un poco de brillantina. ¡Ah! Tengo miedo. Y lo voy a cepillar con este cepillito. Pues se ve bastante bien. Se siente raro porque sí se siente así como que se te quedan pegadas en la cara. Ok, lo siguiente que voy a hacer es poner un poquito de corrector. Y esto lo hace Itchen Ortega. Voy a tomar mis correctores de MAC. Y voy a utilizar yo creo que este clarito para iluminar primero la cara. Entonces vi que él iluminaba esto de aquí. Vi que hacía como así. Ok, vi que iluminaba esto. De los lados. Y aquí. Y ahora voy a difuminar súper bien todo esto. También lo voy a hacer con una brocha más pequeña. Y él en vez de poner algún tipo de corrector en el ojo ponía, perdón, primer en el ojo también ponía como corrector. Entonces vamos a hacer eso. Normalmente yo siempre pongo un primer porque mi párpado es graso pero él no lo hace. O sea, dice que es como... que él siente que es como una barrera. Entonces pues no voy a ponerlo. Voy a tomar un poquito de corrector con una brochita angular. Y una cosa que hace, creo que es Makeup by Ariel, es no irse hasta acá sino detenerse como ahí. Y ahí empezar a difuminar así que yo voy a hacer eso hoy. Y si ustedes han visto mis videos antes, yo nunca hago este paso como de poner corrector. Siento que se ve muy instagramesco, pero vamos a probarlo hoy. Ok, y casi los cuatro maquilladores inician con la ceja, así que vamos a hacer eso hoy. Makeup by Ariel, que es el de Kylie Jenner, dice que el inicio de tu ceja lo hagas con un color que sea un poquito más bajito. Y la parte de acá, la orilla exterior, la hagas con uno un poquito más fuerte. Entonces yo voy a iniciar con un tono más claro. Ok, ahora voy a pasar con una sombra más oscura. Ok, y Makeup by Ariel también dice que le gusta mucho difuminar el final de la ceja con una brocha limpia. Así que voy a hacer eso. Ahora voy a hacer un look que Iten Ortega hizo... No me acuerdo, ¿cómo se llama la chava? Vamos a iniciar con un rosita que voy a utilizar. Este blush número 16 rosa de Bisú y lo voy a aplicar sobre el párpado móvil. Más en la orilla exterior. Y él decía que en vez de irse hacia arriba, vas a irte como si fuera antifaz. Y Makeup by Ariel dice que en vez de irte hacia abajo aquí, te vayas más hacia la ceja, vayas barriendo esto hacia la ceja. Y eso va a abrir tu ojo. Así que voy a hacer eso. Vamos bien, vamos bien. Vamos a agregar un rosa un poco más fuerte. Yo voy a agregar este y lo voy a agregar primero en la orilla exterior. Y lo voy a sacar. Lo voy a jalar hacia acá. Ahora voy a tomar una brochita más plana y voy a tomar un morado con brillo. Voy a tomar esta paletita que es la Wild Child de BH Cosmetics. Y voy a tomar este moradito de aquí. Voy a tomar el otro. No, sí, este que es como más fuerte. Y voy a tomarlo y le voy a poner aquí en el cilindrito. Creo que este se ve muy fuerte. Ok, voy a tomar esta otra brochita y normalmente voy a pasar con un poquito del rosa más intenso para difuminar las orillas de este. Ok, yo creo que voy a tomar el morado más claro porque creo que no se ve tan brilloso como yo creía y esperaba que se llora. Así que vamos a ver qué tal me va con este. Sí, mucho mejor. Ahora nuevamente voy a tomar este y voy a darle una repasada a lo rosa. Voy a tomar una que es plana pero bien pequeñita. Voy a poner otra y voy a poner el mismo corrector como aquí en el lagrimal. Así y luego lo voy a ir subiendo así como para abrir el ojo. Ay, tengo un nervio, no sé cómo hacer esto. Ok, y sobre esto ponía como una sombra brillosa de MAC, el Soft and Gentle. Siento que el morado sigue sin quedar tan potente como yo quiero que quede. Así que mojé la brochita y voy a intentar así mojadita. A ver, creo que sí. Voy a tomar esta brochita nuevamente y voy a entrar con el rosa más bajito y voy a como que difuminar esta rodita. Bueno, pues voy a continuar con el resto de la cara. Lo primero que voy a hacer es tomar mi crema porque Sir John, el maquillista de Beyoncé, dice que debes aplicar la base cuando aún no está completamente seco tu hidratante. ¡Ah! Se me olvidó que ya tenía la ceja hecha. Voy a tomar mi base. Esta es la de Make Up For Ever Ultra HD. Make Up by Mario, que es el de Kim Kardashian, utiliza una brochita plana para primero agregar base más clara sobre el centro de la cara. Y la voy a difuminar. Ok, y ahora voy a tomar esta que es una base más oscura. Esta es la R330. Y la voy a mezclar para que no esté demasiado oscura. Igual la voy a aplicar con una brochita de estas. ¿Cómo les llaman lengua de gata? La base se ve bien. Yo creí que quizás se iba a ver extraña como... Pues duvalín, ya saben, una parte de un color y otra de otro, pero la verdad se ve bastante bien. Ok, y ahora voy a poner corrector, pero Make Up By Mario dice que no pongas el corrector demasiado cerca a la línea de las pestañas. De todas formas, vas a poner sombra ahí, no se va a notar mucho, entonces para no hacer plastas y que no se vea demasiado grueso el maquillaje, no lo subas tanto. Así que no lo voy a subir. Y lo voy a llevar como a los centros o aletillas de la nariz. Y esto va a ser un efecto como más respingadito. Ok, nuevamente voy a iluminar la nariz. Ahora voy a empezar con el contorno. Voy a tomar esta barrita que es una base de maquillaje que es un poquito más, o mucho más oscura que mi piel. Y la voy a poner primero en la parte de atrás de mi mano, que eso sí, yo siempre lo hago. También la mayoría de estos Make Up Byers recomiendo hacerlo para que puedas calentar el producto antes de aplicarlo a tu cara. Y noté que Itaeng Ortega no lo lleva como hasta acá, más bien inicia como en esta parte de aquí. Como para marcar más el pómulo. ¡Ah! En este apliqué mucho. Ok, ahora voy a tener que aplicar mucho este. Ok, voy a poner en mi frente. Aquí, noté que pone mucho como a los lados. No tanto como así, pero más bien como en los lados. Voy a difuminar un poquito con la brochita que utilicé para mi base. Ok, ahora voy a utilizar una brochita pequeña para hacer el contorno de mi nariz. Que la verdad es que yo casi nunca contorneo con crema, pero pues lo voy a hacer. Y la mayoría de ellos junta como el contorno de la nariz con la sombra, así que eso voy a hacer hoy. Y voy a hacer una rayita aquí. Y ahora voy a tomar una brochita pequeña para difuminar. Ahora vamos a pasar a la parte de abajo de los ojos. Voy a tomar una brochita pequeña. Y voy a tomar el rosa más oscuro, que era este de aquí. Y lo voy a como que juntar. Ahora, él utilizaba un delineador morado, obviamente en el lagrimal. Pero yo no tengo un delineador morado, así que voy a utilizar un delineador azul. Esperando que más o menos se vea parecido. No igual, pero parecido. Y ahora voy a tomar una brochita más pequeña. Y en la línea de las pestañas inferiores también voy a poner un poquito de morado. Pero yo creo que esta vez voy a utilizar este que es mate. Y lo voy a poner pegadito a la pestaña. Voy a pasar al contorno con polvo, porque casi todos sellan como lo que hicieron con polvo. Así que voy a tomar este que es de la marca NYX. Este es el Highlight & Contour Pro Palette. Y voy a tomar un poquito de este, que es como el más grisáceo. Y le voy a pasar... Se me olvidó. No lo voy a pegar tanto acá. Ahora voy a tomar una brochita como esta y voy a pasar por mi nariz. Este Makeup by Ariel es tomar un polvo traslúcido. Entonces lo tomaba primero con una brocha. Y primero pasaba por todos lados poniendo el polvo. Incluso en esta área de aquí. Primero se guiaba todo. Y Makeup by Ariel también aplica polvo en la ceja para sellar. Así que vamos a hacer eso. Un poquito de polvo. Y que así no se va a mover tu ceja tampoco. Porque de todas formas no creo que se me hubiera porque tenía resistol. Ok, voy a tomar esta y voy a bake. O lo llaman solo cocinar porque ya no se deja tanto tiempo. Igual esto no lo voy a llevar hasta acá. Solo como de la mitad. Y nuevamente voy a tomar esto y voy a quitar el exceso. Y ahora voy a tomar un poquito de blush. Y voy a aplicarlo. Y voy a subirlo un poquito como conectándolo un poquito con la sombra que se va a ver. Y con una brochita limpia voy a pasar por esto para que todo se junte. Ok, y ahora voy a tomar un iluminador en crema que esto hace Steele John, el maquillista de Beyoncé. Y pone un poquito en la parte de atrás de su mano para calentar el producto. Y después voy a aplicar directo a la cara con su dedito. Para calentar el producto dándole pequeños toquecitos, golpecitos. Y tengo miedo porque ya apliqué el polvo y todo. Pero él decía que después de aplicar el polvo, así que... Hoy estamos siguiendo instrucciones. Vamos a ver qué tanto es esto. Y para mi nariz voy a aplicarlo con una brochita para no pasarlo acá. El de la nariz, ¿no creen que me enloqueció? Con la brocha no funcionó. ¿Saben por qué? Porque quitó un poquito de producto. Sí, no lo debía haber hecho con la brocha. Ahora se ve como cuando tiene la piel muy reseca y te pones un maquillaje y se ve como fuerte algo así. Se ve en una vista. Fue lo único que no me gustó. Pero y chicas, estoy de regreso y ya puse mis pestañas postizas. La verdad es que tengo que confesar que a la mitad de este video dije no va a funcionar. Estas sombras se ven horrendas. No me está gustando. Pero la verdad es que ahora ya con la pestaña postiza me encanta. Vamos a continuar con los labios y vi que Ethan Gortega hace como unas rayitas aquí. Que supongo que van a servir como mía. Y ahora voy a delinear todo. Y con mi dedo voy a pasar así, ¿eh? Ok, voy a utilizar el tono Baby Doll de los NYX Lip Lingerie. Mmm, me gustó mucho este labial con estos ojos tan vibrantes. Ahora voy a tomar un gloss. Este es el de Palladio. Es el Pink Candy Lip Gloss. Bueno, chicas, pues creo que es todo por el video de hoy. Creo que hemos terminado. La verdad es que a mitad de este maquillaje dije, ¡Uy! No sé si esto me vaya a gustar. La verdad no me está gustando tanto, en especial la sombra. Pero al final el resultado me encantó. Creo que ya con la pestaña postiza se ve muy bonito. Hay varias técnicas con las que definitivamente me voy a quedar. Voy a seguir probando la del Pritt porque creo que mi ceja se ve bastante bien. Me gustó muchísimo en donde te pones como un color más claro al inicio de la ceja y un color más oscuro en la parte del final de la ceja porque creo que la ceja se ve muy natural así. Me gustó mucho también la forma del contour, en donde no inicias tan acá, sino más bien aquí y resalta mucho los pómulos. Me encantó la técnica de poner el iluminador líquido después de todo. Creo que se ve muy bonito, se ve muy iluminado, muy lindo. Y me encantó el delineado de los labios. Eso también lo voy a seguir haciendo. Lo que sí definitivamente no voy a seguir haciendo es poner iluminador líquido sobre mi nariz. No sé si sea el hecho de que puse corrector en la nariz antes o sea este iluminador, pero acá se ve muy bonito y aquí simplemente se ve como un desastre. Se ve como... no sé cómo se ve en la cámara, pero aquí en la vida real se ve como que mi nariz está muy reseca y eso sí, no me gustó. Pero de ahí en más, creo que todos los truquitos me gustaron muchísimo. Y bueno, chicas, comenten, cuéntenme cuál de estos truquitos, cuál de estos ustedes quieren probar. Y si ustedes los prueban o recrean este look, por favor no olviden etiquetarme. Siempre les dejo mis redes sociales aquí en algún lado de la pantalla o en la cajita de descripción. También en la cajita de descripción siempre, siempre, les dejo todos los productos que utilizo en el video y un enlace para que ustedes puedan ir a la página de estos productos o ir a alguna página donde ustedes puedan comprar estos productos. Y bueno, chicas, pues ahora sí creo que es todo lo que les tengo que decir. Les mando un besote y espero verlas aquí en el siguiente video. Bye.